Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De inmediato les muestro el contenido de hoy en La Verdad a Fondo. Con la tensión en Haití, el CEPROM y el Ejército Nacional duplican esfuerzos para custodiar los 391 kilómetros de frontera. Si usted anda en el pueblo, es un documento. Se va a encontrar con una patrulla de CEPROM. En un ambiente solitario y oscuro, los soldados se mantienen vigilantes en la línea. ¿Están preparados nuestros militares para enfrentar una revolución haitiana? El CEPROM está preparado para enfrentar cualquier amenaza que surja en el área de responsabilidad nuestra. Enterce en el especial, el rostro de Haití en la República Dominicana. Haití atraviesa un momento de crisis. Una crisis política y económica que ha llevado a sus ciudadanos a realizar intensas manifestaciones de protestas por el alza de los alimentos y una supuesta corrupción gubernamental por la que exigen la renuncia de su presidente, Jovenel Moise. Estas protestas motivan a que se incremente el número de haitianos que intentan abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida. Su primera opción siempre será República Dominicana. Es por ello que quisimos acercarnos a la frontera para ver cómo es custodiada por los soldados y cuál es el trabajo que realizan para evitar la entrada de ilegales a territorio dominicano. Veamos. Las recientes protestas en Haití han despertado inquietud del lado dominicano. Según la Organización de las Naciones Unidas, en las siete semanas de protestas, al menos 42 personas han fallecido y 86 han resultado heridas en territorio haitiano. ¿Qué hacen nuestros militares en momentos de tensión y en vías formales para proteger la frontera? Es la media tarde de un jueves y miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza de Feistres de Strong se desplazan por las calles de Dajabón, provincia localizada al noreste de República Dominicana. Acuden a un llamado de alerta de representantes del Departamento de Inteligencia quienes apresaron a 15 personas intentando entrar al territorio nacional sin documentos. A mitad del trayecto, abandonan las calles pavimentadas para dirigirse a un sector llamado la aviación. El camino no tiene asfalto. No hay viviendas, solo árboles y animales en todo el entorno. Antes de llegar al lugar, hacen una parada y vuelan un dron para tener registro del punto exacto donde se encuentran los indocumentados. Tras ubicarlos, continúan el trayecto. Se detienen luego de recorrer 3.7 kilómetros. En este operativo participan unos 13 miembros del CESFROM. Los apresados son 8 mujeres, 2 hombres y 3 niños quienes en su paso ilegal hacia el territorio nacional fueron dilatados por fuentes del Departamento de Inteligencia. Cruzan de este lado buscando una mejor vida para ellos y su familia. La media de apresamiento mensual del CESFROM es de 5 a 6 mil ilegales. ¿A qué parte ustedes pertenecen de Haití? En Folibet. ¿Ahí es que está la huelga ahora mismo? No, en Folibet no hay huelga. ¿Huelga no? ¿No hay huelga? ¿Por qué pasan para acá? No, no se pasan para acá, buscando trabajo, buscando vida. Denuncian que pagaron a dominicanos unos 4 mil pesos cada uno para que los trasladara a Santo Domingo, donde buscarían trabajo. Yo dije, yo tengo papel de cuero en la carretera, también me puedo andar con el licenciado Francisco Medina. Yo dije, yo tengo papel azul, solamente para ir a Medina. No, no, no papel no. Si yo quiero, si tú quieres, tú puedes darme 4 mil para tu papá capital. Y yo dije, 4 mil a Dominicano. ¿Cómo se llama él? No sé, no sé. Es la primera vez que yo vi a Dominicano en la parada. ¿Y qué tú pensabas trabajar aquí en República Dominicana? Con mi hermano, con mi hermano, ya para atrás. Cualquier trabajo. ¿Cómo ustedes conocieron a esa persona a la que le pagaron el dinero? ¿Cómo lo conocieron? Eso no lo conocía, porque después yo llegué en la parada. Yo fui a un agua y la agua me dice, yo tengo papel. Dice que no, que yo no tengo papel. Y él me dijo que no va a llevar gente sin papel. Y entonces yo voy por el camino a ver dónde va a encontrar otro que va a llevarme. Y vino otro tipo con el motor. Me dijo que le va a llevarme, le tiene su agua que le va a llevarme. Entonces yo le hice un trato con ella. ¿Pues cuánto le va a llevarme? Me dice que le va a llevarme por 5 mil pesos. Y es la mujer mía. ¿Y es un Dominicano también? Sí. ¿Es la misma persona, la que tú le pagaste y la que él le pagó? No, yo estaba allí y la mujer mía dos juntos. Yo no vi a más nadie. Él decía a mí que le da los 5 mil pesos junto a ella. Yo decía, no, yo voy a dar 3 mil pesos. Después tú me lleves, ande yo, voy en más. Y él le da los 2 mil pesos. Y me dice que sí. Entonces lo tiene 3 mil pesos en la mano. ¿Y esa persona es militar? No, yo lo creo que sí es militar. La responsabilidad de los miembros del CESPROM es llevar a estas personas de regreso a su país. Por lo que los conducen a la base militar y allí separan a las mujeres y niños de los hombres. Estos últimos son encerrados en un espacio techado y cercado con valla. De ahí, los contabilizan para tener un regreso. Lo que ven en este momento es el primer paso en el proceso de devolución hacia su nación. Todos los apresados durante el día son montados en este camión. Los niños con su madre van en un vehículo aparte. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con los detenidos? Ahora vamos a proceder a entregárselo a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. Ellos tienen un centro de acopio aquí en Dajabón que funciona en la fortaleza del Ejército de República Dominicana donde reciben hasta las 4 de la tarde para someterlos al protocolo de deportación. A partir de esa hora, de las 4 de la tarde, entonces lo que hacemos es llevarlo aquí al puente binacional en coordinación con migración y ellos lo reciben y entonces lo entregan a las autoridades haitianas. Como pasaban de las 4 de la tarde, los inmigrantes ilegales fueron entregados directamente por el SESFRON. Mientras seguíamos el recorrido para la devolución, hicimos varias preguntas al coronel José Manuel Instante sobre el proceso de vigilancia en la frontera. Coronel, entonces, ¿cuántas personas ustedes detienen por día? Más o menos, un estimado. Eso depende del día de la semana. Hola, usted sabe que aquí en la zona de Dajabón se celebra el mercado binacional los lunes y los viernes. Entonces, esos dos días hay más personas y más indocumentados tratan de cruzar el día del mercado y precisamente el día antes, el día de premercado. Entonces, lo más común es que entre lunes y martes y jueves y viernes son los días donde más indocumentados nosotros detenemos. Pero, eso no es 100% debido a que hay algunas fechas del año. Por ejemplo, el mes de enero, donde las cifras se disparan. Porque todos los haitianos van a su país a pasar las navidades y regresan tratando de traer consigo a dos o tres familiares. ¿Esto son estimados por día, más o menos? Puede ser CESFRON, solamente CESFRON, 300, 400 indocumentados. Sí. Hay días que solamente llegan a 150, 200. ¿Verdad? Pero, en esos días que yo les dije, nosotros andamos por los 400, 450. Sí. Para que tengan una idea, en el año de agosto 2018, agosto 2019, nosotros detuvimos a más de 67.000 indocumentados. Están tratando de entrar irregularmente a nuestro país. Aquí llegamos ahora a lo que es la puerta binacional. A partir de ese puente, a partir de esa puerta, que está allá en territorio haitiano. Aquí hay una autoridad de migración que supervisa las devoluciones a partir de esas en esta hora. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Vamos a entregar a este personal? Sí. ¿Ya te llevo la relación? Sí, ya te lo damos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el procedimiento que tú haces con ellos? Entregar a este personal. ¿A qué? A la autoridad de los países. Venga, vamos a bajar. Vamos a ir al piano. Sí, sí, ya. ¿Cómo está? Muy bien. Él es del consulado al piano. ¿Van a bajar el piano? ¿Bien? Él es del personal del consulado y ya migración, el consulado se le entrega a él. Allí está la puerta. Hay una puerta peatonal y una puerta de vehículo. Como hoy, como hoy, no es día de mercado. Esa puerta de vehículo solamente se abre cuando viene un vehículo con mercancía que ya ha hecho su trámite y todo eso. Lo que más se hace es el paso peatonal. Puede ser para acá. La línea fronteriza está compuesta por unos 391 kilómetros. Parte de la responsabilidad del SESPRON es cuidar los pasos formales en la frontera. Para ello, posee más de 750 miembros distribuidos en cuatro bases de operaciones ubicadas en Lajabón, Ilías Piña, Jimani y Pedernales. El resto de la frontera es responsabilidad del ejército dominicano, el cual cuenta con más de 8.000 soldados que monitorean la zona con labores muy similares. Los pasos formales son estos, pero también cubrimos los alrededores de los pasos formales, más o menos dos o tres kilómetros de ambos lados. Y a partir de ahí, entonces el ejército del ejército dominicano cubre todo lo que es la frontera. La misión del SESPRON es establecer un dispositivo permanente de seguridad en los pasos formales de entrada y salida por las fronteras terrestres. Esa es nuestra misión. Y los pasos formales están en Lajabón, donde estamos ahora mismo, en Elías Piña, en Jimani y Pedernales. Son cuatro pasos. Al caer la tarde, a un grupo de haitianos se les ve retornar a su país. Regresan porque a las seis cierran la puerta. Les llaman habitantes fronterizos. Mire, todas esas personas van, ellos vinieron en el día de hoy al país y se van a esta hora. Algunos trabajan en casa de familia, otros trabajan, venden, entiendan, en mercado. Existe lo que se llama en la ley de inmigración el habitante fronterizo, que es la persona que vive en la misma línea fronteriza y convive en los dos países. O sea, él puede vivir de un lado y trabajar en el otro, pero regresa el mismo día. Se mueve de los dos lados. De acuerdo a la ley de inmigración, el habitante fronterizo es todo aquel extranjero residente en área de la República de Haití, limítrofe al territorio de la República Dominicana, en las cinco provincias fronterizas, que desarrolla actividades no laborales dedicado a faenas de pequeño comercio. Una vez sea debidamente autorizado por la dirección de inmigración, podrá gozar del privilegio de ingresar al país dentro del perímetro de la frontera establecido para ello. Está obligado a regresar diariamente a su lugar de residencia. ¿Cómo tienen ustedes el control de que esa persona es un habitante fronterizo? O sea, va a cruzar y va a cruzar porque, o sea, ¿cómo lo identifican? ¿Presenta un carnet o cómo lo identifican? Muchos de ellos ya están regularizados. Tienen una de regularización, otros tienen su pasaporte, ¿verdad? Y los que son de aquí mismo, de Juana Mendes, y vienen a Bajabón en la mañana, ya esas personas tienen años haciendo ese cruce diario. Y ya migración tiene incluso un control de eso. Igualmente los dominicanos que cruzan a Haití a trabajar en la mañana. Esos dominicanos, hay un listado de ellos y se chequean en la mañana para entrar aquí a Juana Mendes. O sea, que dominicanos entran al lado haitiano con ese control del listado. Y algunos haitianos entran al lado dominicano a trabajar en agricultura y a trabajar en casa de familia y en lo que es el mercado. Para entrar al mercado no necesitan ningún documento. El reglamento de migración llama a calificar de ilegal, a cancelar el carnet provisto por migración y ordenar su salida del país a todo aquel habitante fronterizo que exceda el límite geográfico permitido. ¿Qué pasa si el habitante fronterizo se queda de este lado? O sea, se pierde la puerta y hay algún antiguo. En esa situación hay unas patrullas motorizadas que son esos hoteles que están aquí. Como ellos, nosotros tenemos varias patrullas en el pueblo girando. Diciendo cuando encontramos personas deambulando que no tienen documento inmediatamente son detenidos. Y llevados a nuestro centro, a nuestra base y por la mañana se le entregan a la Autoridad de Migración para los fines correspondientes. O sea, si usted anda en el pueblo sin documento, se va a encontrar con una patrulla de CESFRON. Y si usted trata de cruzar la frontera por un lugar que no es el correcto, por la puerta binacional, también se va a encontrar con una patrulla de CESFRON o un puesto de sentinela de CESFRON que le va a impedir hacer esa actividad. Al caer la noche, mientras usted y yo dormimos, ¿qué pasa en la frontera? ¿Los militares duermen? ¿Con cuáles equipos cuentan los soldados para proteger esta zona? Con eso regresamos. Primero utilizamos la palabra, que es el arma más fuerte que hay. Y luego de la palabra, pues nosotros utilizamos, cambiamos al momento no de tal. Gracias por continuar con nosotros. A raíz de los recientes disturbios que se han producido en Haití, específicamente en Puerto Príncipe, es importante que usted sepa cuál es el trabajo que realizan nuestros militares para custodiar la frontera. Y si contamos con una amplia seguridad, seguimos presentándoles este trabajo especial que preparamos. Para vigilar la línea fronteriza, los militares del CESFRON hacen uso de cuatro unidades de drones en las bases de operaciones. Cuentan además con ocho boogies, más de 60 motores, ocho jeeps tipo Hombie, quince camiones para el traslado de indocumentados, dieciocho camionetas todoterreno, fusil M16, escopetas, pistolas, cámaras colocadas en el uniforme, pistolas eléctricas tipo Taser y visores nocturnos. Es bueno resaltar que todas estas operaciones están siendo monitoreadas por los drones que vemos aquí ahora mismo y con el servicio de todas las cámaras instaladas y toda la tecnología que el señor ministro de defensa, el teniente general, Rubén Darío Pablo Inocen, ha traído a la frontera para hacer más seguras las operaciones tanto del CESFRON como del ejército de República Dominicana. ¿Y a dónde están instaladas las cámaras? Miren una ahí. Esa cámara es una cámara que graba todo lo que entra y sale por la puerta binacional. Nosotros tenemos un centro de monitoreo. Tenemos uno aquí en aquel flujón que usted está viviendo y otro en la base nuestra. Todas esas imágenes próximamente van a ser monitoreadas desde un centro de mano y control que se está construyendo en el Ministerio de Defensa que van a estar interconectadas con las cámaras de 911 y todo lo que son las cámaras que están distribuidas en todas las líneas fronterizas. Actualmente la ve el Departamento de Inteligencia J-12. Ve todas esas imágenes allá en tiempo real. Esta arma es una arma no letal y se utiliza donde hay grandes concentraciones de personas y para reducir la obediencia sin tener que utilizar el arma primaria. Primero utilizamos la palabra. Es el arma más fuerte que hay. Y luego de la palabra nosotros utilizamos cambiamos armamento no letal. esto es un arma de una generación y tenemos varios soldados equipados con esta misma pistola tipo de dísel. Toma su lado. esta es la cámara la cámara personal que lleva a los soldados para grabar la acción que él está haciendo. Cualquier patrulla ellos la llevan ahí todo lo que ellos hacen durante sus turnos de patrulla se registra en esa cámara. Cuando él llega de patrulla entonces se lleva a cargar la cámara y ese material entonces se le extrae pero con una llave que tiene la cámara y que tiene el encargado de inteligencia. o sea el soldado no puede manipular las imágenes que la cámara obtiene. Las cámaras de vigilancia graban las 24 horas los 7 días de la semana todo el movimiento alrededor de la puerta binacional. El 80% va a entrar para el mercado hay un 15% que le interesa ir a al pueblo de jabón o a otra ciudad a comprar provisiones y van a entrar entonces por lo que llamamos el filtro que queda justamente porque ahí en esa área de 8 de la mañana a 4 de la tarde ellos entran y salen por ahí con una autoridad de migración que le está monitoreando y chequeando los documentos. Ahora está cerrado la puerta cerrada esa es la puerta binacional eso está grabando 24 7 y no ha ayudado mucho a resolver situaciones. Las amenazas en la zona fronteriza no solo se centra en la migración irregular los militares también deben estar atentos al narcotráfico el contrabando el robo de vehículos y de ganado y de la depredación ambiental. Las estadísticas institucionales indican que en la frontera pueden incautar artículos comestibles productos de uso personal medicamentos bebidas alcohólicas cigarrillos sustancias controladas galones de combustibles y otros artículos. Los de mayor volumen son el ajo la leche evaporada el diclofenac en gel rom bermudas cigarrillos point vino tinto campeón platas de cervezas de la marca Prestige Heineken y Benedetta pasta dental Actimet cremas Idol pastillas Cipritol sopita criollito pastillas de planificación pastillas Alvin da Sol y Kenocona Sol Antes de que caiga la noche supervisaremos cómo está la línea que corresponde a la custodia del CESFRON Indajabón poseen 6 kilómetros a ambos lados de la frontera en Jimani 8 kilómetros en Pedernales 5 y en Elías Piña 2 Ahora vamos a ir a la a la línea para verificar los los puestos de centinela del CESFRON en lo que llamamos el lado derecho de la línea En toda la línea hay soldados vigilando el área a la izquierda del camino ya es territorio Haití Tenemos soldados colocados a una distancia donde ellos tienen contacto visual para mayor control Están más o menos a unos 300 o 400 metros donde ellos pueden ver por ejemplo él se para aquí y él puede ver los soldados que están a unos 300 metros allá adelante entonces aparte de eso hay comunicación por radio y tienen una patrulla motorizada que los supervisa cada momento 25 soldados del CESFRON custodian la línea fronteriza y cambian cada 6 horas aquí aquí como usted comprenderá como puede observar tenemos a los soldados con su garita para protegerse de lo que es la incremisa del tiempo gracias a esa vigilancia aquí en la línea fronteriza se desarrollan las labores del patoreo de ganado usted va a ver ahora el ganado aquí y esas vacas durante el día durante el día andan libremente aquí y nadie se las lleva porque realmente están en el área de reposidad de nosotros aquí este es nuestro último puesto del lado derecho más adelante está el puesto del ejército o sea comienzan los puertos del ejército y si ocurre algo que esté más cerca del puerto del ejército lo resuelve el soldado del ejército pero si tiene necesidad de trabajar en equipo en una situación pues se auxilian ambos ambos puestos y el personal del ejército está también equipado como ustedes si el ejército de República de República también ha sido dotado de este tipo de vehículos y ellos tienen tanto aquí en la línea como lo que se denomina el cerco fronterizo una patrulla fronteriza en la carretera internacional y en varias partes de su área de responsabilidad ellos tienen adquirieron vehículos igual que esto pero de color del uniforme del ejército este mismo camino debe ser monitoreado todos los días las 24 horas en esta camioneta trasladan uno de los drones adquiridos para vigilar la frontera tiene un alcance de 12 kilómetros es alimentado por un generador y cuenta con la capacidad de trabajar hasta que se acabe el combustible ¿cada qué tiempo vuelan estos? ellos normalmente lo vuelan diariamente no 24 horas sino que alternan el drone grande con los drones más pequeños lo van alternando durante el día y la noche entonces ellos tienen su área de vigilancia y nosotros tenemos la nuestra cuando yo cuando CESFRON necesita los servicios del drone de este drone grande que tiene el J2 solamente lo notificamos y ellos llegan inmediatamente la tecnología de este drone que viene utilizando con efectividad el ejército israelí está controlado por un cable a través del cual recibe la alimentación desde el generador aquí se le reina con este aparato supervisan parte del territorio haitiano eso ya es del lago haitiano recuerde que estamos está de noche bueno pero se ven las personas ya eso que usted está viendo ahí eso es allá en el lago en el pueblo de Guanamengo acá a distancia está más o menos ahí 4 kilómetros ahí está 4 kilómetros lo que está sucediendo en 4 kilómetros allá en el pueblo de Guanamengo nosotros lo estamos viendo para aquí es una edificación de Guanamengo ok ubicate una de las calles son los chavos miren 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 eso es una de las calles en Guanamengo con este servicio de Dolenz nosotros podemos observar tanto de día como de noche lo que sucede en lugares de responsabilidad lo que es el J2 el Sefrón el ejército que tiene su unidad de drones también y la armada de la República Dominicana también de drones utilizándolo en todas las operaciones que yo hago normalmente de la fuerza aérea o sea que es un equipo de tecnología que ya está en los en los vasos en el TAC esta labor que implica grandes sacrificios a cambio de defender la patria también en las 1 mujeres con mi trabajo yo contribuyo a la seguridad de mi país y estoy dispuesta a verlo todo por la patria que hago el puesto principal del recinto que le llaman el puesto 1 aquí vigilamos la entrada y salida de las personas que vienen a visitar a veces vienen turistas pasan hasta el puente allá atrás y visitan a las 9 de la noche nos disponemos a realizar otro recorrido por la línea fronteriza en esta ocasión protegidos con chaleco antibala pues de noche es más frecuente encontrarse con situaciones de peligro en un ambiente solitario y oscuro los soldados se mantienen vigilantes en la línea de la frontera su misión es impedir la entrada a territorio dominicano de ilegales así como de narcotraficantes y contrabandistas son los sentineles ¿con qué te has encontrado? encontrado con nacionales haitianos contrabando ¿y qué tú haces? detenerlo ¿con contrabando de qué? contrabando de ajo contrabando de armas diferente contrabando ¿te ponen agresivo en algún momento? sí ¿cuándo te ponen agresivo que tú haces? llamar refuerzos de noche hay dos sentinelas por puesto en la línea fronteriza el motivo es reforzar la seguridad sin la luz de nuestra cámara esta sería su visión por lo que los militares utilizan visores nocturnos que le permiten ver el panorama con más claridad a todos los soldados en algún momento de su carrera les asignan la responsabilidad del sentinelo ¿qué hace un sentinelar el sentinelar? la orden que le dan los superiores con lo que tiene que ver con el tráfico de haitianos nacionalidad motores robo de vacas drogas lo que se le presente a uno en el servicio no se sabe lo que se le puede presentar a uno cuando he estado en mi puerto de servicio atado de alerta cuando lo veo que vienen próximos a mí le mando ato lo detengo llamo al supervisor de línea comando necesito apoyo tengo nacionalidades detenido aquí ¿y cuando se trata de tráfico de drogas contrabando mercancía contrabandeados ¿cómo reacciona un sentinelo? reacciona dependiendo de la orden que le den a uno uno le manda ato si se detiene uno está alerta hay muchos que mandan la huida y sueltan el bulto y uno solo informa a su supervisor de línea ¿son muy frecuentes esos casos? los más casos que se abundan aquí en la frontera son los haitianos intentando entrar intentando entrar a nuestro país en medio de la línea fronteriza hicimos una labor de supervisión sobrevolando la zona con otro de los drones con cámara térmica que posee ahora él va a proceder a despegar el drone y vamos a ver en la pantalla lo que la cámara está visualizando aquí podemos ver la firma del calor el drone percibe bien ahora sí ahora se está enfocando a nosotros y ahí está enfocando para allá ese que alcance tiene ¿cuántos metros puede? tiene cuántos kilómetros más menos puede por ejemplo la vista del lineal podemos alcanzar hasta 2.500 metros lineales si tenemos vista 2.500 metros y medio ante la Atena y el drone aquí se vuelan de acuerdo a la misión ellos ellos tienen varios drones con capacidad térmica tienen este y el Mavic entonces muchas veces ellos vuelan en el primer turno hasta las 2 de la noche y en el segundo turno utilizan el Mavic y que también tiene cámara térmica todo depende de la misión que ellos vayan a hacer y que a qué distancia van a moverse cuando los militares que vuelan el drone detectan alguna amenaza de las que combaten en la frontera la orden que tienen es inmediatamente alertar a la patrulla más cerca hay una motorizada que va a llegar inmediatamente o hay un puerto de sentinela para enfrentar para detener a eso muchas veces el equipo de volumen anda con un equipo de reacción con personal de operación para evitar ese movimiento de que hay que esperar que la patrulla venga entonces anda el operador el conductor y andan varios soldados para esa misión si tú tienes una información ya que te puede dar la idea de que puede suceder un acto ilícito ya ellos vienen preparados a ese punto y andan con un equipo de reacción que va a actuar tan pronto que ellos detecten el movimiento de los indocumentados entonces de acuerdo a la cantidad de amenaza o a la cantidad de indocumentados que vengan entonces ya de eso va a depender el esfuerzo que va a solicitar por la radio o sea tenemos la radio para llamar el esfuerzo tenemos el vehículo para que ellos se muevan y tenemos lo que son supervisores de línea si eso sucede aquí en la misma línea divisoria hay noches con más movimientos que otras amanecimos alerta esperando que se produjera alguna irregularidad pero transcurrió en calma para que tengamos una idea de cómo puede ser un operativo nocturno nos facilitaron imágenes de uno ocurrido días atrás Dajabón es la provincia con mayor movimiento de trabajo para los militares y por eso nos trasladamos allá los días en que abren las puertas para habilitar el mercado binacional es cuando reciben la mayor carga laboral ¿cómo controlan los militares este flujo migratorio? nosotros estuvimos presentes desde la apertura de la puerta con esta parte regresaremos después de la pausa siga con nosotros el CESFRON está preparado para enfrentar cualquier amenaza que surja en el área de responsabilidad nuestra son las 6 de la mañana la frontera duele el silencio permite escuchar el sonido de las aguas del río masacre que delimita la frontera entre República Dominicana y el fin la puerta del acceso fronterizo en Dajabón ve salir el sol lentamente y a medida que este despierta comerciantes y clientes se van acercando a la zona custodiada por militares del CESFRON este acercamiento comienza desde el día anterior cuando hacen una actividad de premercado para tener los mejores puestos los soldados del turno nocturno no duermen su encomienda es vigilar el área e impedir que algún documentado cruce de manera ilegal a territorio dominicano es viernes día de mercado binacional la orden es abrir la puerta a las 8 de la mañana para que penetren miles de comerciantes y compradores haitianos previo a esta hora se ven personas cruzando el río intentando entrar más temprano a suelo dominicano para ser los primeros en comprar comida llegar al trabajo o llevar sus hijos a escuelas técnicas en la puerta de república dominicana hay dos candados uno que pertenece a la dirección general de aduanas y otro a migración del lado haitiano el ambiente permanece en calma mientras avanza la mañana los dueños de locales en el mercado de la jabón comienzan a abrir sus puestos de venta en un bullicio que se produce en español y cregol dominicanos y haitianos venden sillas plásticas ropa zapatos carteras productos cosméticos y para higiene personal así como cigarrillos y bebidas alcohólicas algunos contrabandeados muchos de estos productos los consiguen en panamá por mesa dicen que pagan 200 pesos por día al ayuntamiento de la provincia los clientes son ciudadanos de ambas naciones que se desplazan desde diferentes puntos de ambos países a comprar como él viene está más bueno que el niño se vende se vende más tiene día que está floja tiene día que está tiene día como 10 mil 10 mil 5 mil después luego que está floja y los días que están flojos cuánto se vende el día que tú vienes que tú no vendes hay días después si tienes problemas no hay gente mientras se acerca la hora de abrir la puerta del mercado los miembros del SESPROM se preparan para sustituir el personal que amaneció el cambio de turno lo hacen cada 6 horas durante el día vamos a trabajar con ahínco con lealtad siempre con la frente en alto apegado a los principios a las leyes a los convenios y a los derechos humanos de los seres humanos el reloj marca las 8 de la mañana y de inmediato las puertas de República Dominicana se abren para recibir la entrada de 160 días los drones del SESPROM captan las imágenes de la entrada todos corren y la razón es que los primeros en llegar ocuparán los mejores puestos del mercado lo que a simple vista parece una invasión no forma parte de la cotidianidad en la frontera la otra parte que no va hacia el mercado hace una fila para ser inspeccionado antes de entrar al lado dominicano la mayoría son trabajadores y estudiantes solo en febrero de este año entró al país 17.025 extranjeros por los puestos fronterizos y salieron 14.122 los puestos de Jimani y Dajabón reportaron el mayor movimiento de entrada y salida según estadísticas de la Dirección General de Migración de la Dirección General hola en qué trabajas aquí posiciones y tú en qué trabajas profesión 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 ¿en qué trabajas aquí vende paleta vende paletas vende paletas todo el día no todo el día todo el día en el mercado si día en el mercado vende paletas oh ¿qué acabas aquí? con risión de aquí todos los días yo entraba trabajando ¿todo el día? si cuando yo entra todos los días a las 5 yo me voy a mi casa ¿todo el día vende paleta vende paleta vende paleta vende paleta vende paleta ¿como es el proceso de trabajo? bueno nosotros pasamos bien gracias a dios hola ¿en qué trabajas aquí? and the floor comito hace comida a chutar dame los cuartos ¿en qué trabajas aquí ¿en qué tú trabajas aquí en tu casa ¿una casa de familia de tu casa de la barra de la barra de la barra de todo ¿cuánto te pagas? ¿eh? ¿cuánto te pagas? de la barra 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 los que entran en vehículos reciben una inspección de los miembros de la seguridad fronteriza ahí han encontrado mercancías de contrabando y drogas que muchas veces son detectadas por la unidad carita vamos checo checo quienes entran con el propósito de comprar mercancía para vender y consumir en su país se les va a regresar en poco tiempo estos por ejemplo retornan a Haití con diversos productos entre ellos pollos huevos y cabeza de ganado vacuno pero hay otros que aprovechan la oportunidad del movimiento de personas y la carga laboral de los soldados para ingresar ilegal es por esa razón que estos días se incrementan los apresamientos el 98% de los indocumentados que detienen los militares en la frontera son de nacionalidad haitiana el 2% restante corresponde a cubanos venezolanos asiáticos hindúes que utilizan la vía de Haití para pasar a República Dominicana para enfrentar los retos que se presentan en la frontera los militares deben recibir entrenamientos especiales para entrar a las filas del SESFRON es necesario que el aspirante vaya a una de las instituciones armadas o sea debe ingresar por el ejército la armada o la fuerza aérea es una una forma en la cual ellos pasan el centro en esas instituciones primero se hacen soldados y luego vienen a la escuela de formación del SESFRON donde se especializa en operaciones fronterizas y otras asignaturas y especialidades que le permiten poder llevar a cabo la misión nuestra en la frontera son sometidos a una serie de pruebas pruebas médicas pruebas físicas y exámenes teóricos bueno porque debe tener un nivel académico por lo menos de un séptimo curso en adelante la prueba física es para determinar si la persona tiene la capacidad y la actitud física para hacer este trabajo al llegar a este punto nos cuestionamos están preparados nuestros militares para enfrentar una revolución haitiana el SESFRON está preparado para enfrentar cualquier amenaza que surja en el área de responsabilidad nuestra debido a que estamos entrenados y equipados para llevar a cabo nuestra misión aquí en la zona fronteriza bueno nosotros tenemos un plan de seguridad que abarca no solamente el SESFRON sino también al ejército de República Dominicana a la Policía Nacional y las demás agencias de seguridad que convergen aquí en la frontera todas esas agencias forman parte de este plan y tan pronto hay una una alerta inmediatamente entramos en acción a raíz de la situación de tensión en Haití tanto el SESFRON como el ejército nacional han duplicado los esfuerzos para custodiar la frontera este esfuerzo consiste en un aumento de la cantidad de militares que trabajan en la zona fronteriza así como el patrullaje el próximo domingo espere la segunda parte de este reportaje especial en esta segunda entrega les presentaremos el costo que tiene la migración haitiana para nuestro país aquí nos despedimos por el día de hoy gracias por el honor de su compañía nos vemos el próximo domingo con más contenido en la verdad